No solamente son corruptos, son descarados, ¿no? Porque cuando Marco Cortés sale públicamente a acusar al gobernador de Coahuila, se exhiben, o sea, se destapan la cola, si me permiten, entre ellos mismos, ¿no? Dicen en su reclamo que no cumplen las negociaciones. Entonces, acusó al gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que llegaron en 2023 de cara a la elección. Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones cuando no alcanzó el 20% de la votación que se había acordado. Tu análisis los está desnudando, pero ellos ponen el clavito, bueno, el que debería de ser el clavito en el ataúd político, tanto del PRI y del PAN. Ahora sí que queda eso de one, two, three, que... ¡Chinga a sumar el PRI! ¡Tri, tu, one! ¡Chinga a sumar el PAN! Así, con todas sus letras, mi querido Paco. Ah, Vicente, mira, esto yo digo ya, yo cuando vi la carta firmada, yo digo, este, el cinismo ya superó todo. Cualquier cuestión de ficción, cualquier cuestión que hayamos podido señalar los periodistas, los escritores, ya superó todo. No se trata de que falle la ley o no. Se trata de que la ley se diseñó, y ellos lo saben, en Coahuila, ¿para qué? Para la impunidad, para el reparto del pastel, para el reparto del Estado. Es el refinamiento cínico del fraude, del pillaje, del robo. Es decir, está, esto no lo mancha, Vicente. Esto nos hunde, va, es un documento de corrupción abierta. Es un documento de ordinario, un documento ordinario de pillaje. Me vas a dar tanto, me vas a dar tantas dependencias. Es decir, nada legal, nada legal, no hay un solo miramiento. Así que yo digo, esto, esto debía bastar para investigarlos a todos en Coahuila. Entrega de notarías que llevan un proceso, entrega de magistraturas en el Poder Judicial de Coahuila. Es decir, ya verdaderamente esto, esto es el cinismo puro. Pero bueno, mira, Vicente, yo digo, ¿qué podemos pedirle a un hombre, por ejemplo, al dirigente nacional del PRI que ha sido expuesto cualquier cantidad de veces con documentación, con cintas, con mensajes, por la gobernadora de Campeche? Es decir, el PRI tiene un ejército profesional preparado para el pillaje. Esto verdaderamente ya superó, te digo, para mí superó ya todo, Vicente. Ya esto no, no hay ninguna duda de que son igualitos, que Manolo Jiménez es igualito a Salinas, es igualito a Lito, es igualito a Marco Cortés. Es decir, no hay una selección, mira, vamos a ganar, no repartes tanto. Ahí no se habla de otra cosa más que de robo, más que de pillaje, más que repartirse. Pero yo te decía, ¿qué otra cosa podemos pedirle al PRI después de tantos años? Recuerda, yo te empecé con aquella fotografía porque esa fotografía nos muestra todo lo que ha sido el PRI desde el principio, Vicente. Esa fotografía de Peña Nieto con los PRIistas que venían a salvar al país, yo digo, lo que hacen estos, se quitaron las máscaras. Se quitaron las máscaras y están tratando entre puro pillo porque saben que son impunes, Vicente. Así es.